bueno amigos el día de hoy les traigo un nuevo vídeo sobre los descuentos semanales que hay en la tienda del gta online y bueno el día de hoy hay muchísimos descuentos muchísimo en leyenda y tenemos pero bueno primero el de este príncipe de este es uno de los mejores vehículos del juego a mitad de precio y tenemos al a ver si lo encuentro al et el etr one otro vehículo bastante bueno que está a mitad de precio luego tenemos en warstock muchísimos primero que nada el avenger con casi 70% en sólo un millón 380 es el momento de comprarlo tenemos la mk2 a mitad de precio se acabó gente amigos tenemos el truster igual la mitad de precio tenemos el bombón busca es este el bombón busca igual casi a mitad de precio tenemos el molotov igual casi a mitad de precio y el tula la mitad de precio hay bueno también en la pc buenísimo lo compré la semana pasada y ahora lo pusieron en oferta bueno así es la vida y bueno esto es en huerto ahora en de instalaciones y estas cosas tenemos según recuerdo tenemos sin está aquí 50 por ciento en el club de el club de maquinitas luego tenemos 70 por ciento en los hangares en club nocturno fue la semana pasada esto también fue la semana pasada en las instalaciones creo que igual 70 por ciento casi en las instalaciones en los búnkeres también estén 70 casi en las instalaciones como dije ya 70 y nada más en eso en casi todos excepto en el club nocturno y la serie de club de moteros todas las demás propiedades están en el 70 por ciento que es demasiado la verdad y creo que en descuentos a no todavía no en el itas también tenemos tenemos descuento en los más caros en el luxor deluxe en los de oro y en el swift deluxe tenemos descuento también en el shift normal y en el luxor normal y nada más y a nos falta algo más todavía en en el momento momento aquí no aquí en el doc tenemos el super yate a mitad de precio está en medio en 3 millones 500 el más caro creo el más caro está en 4 millones y le puedes agregar cosas no puedes agregar todo y creo que está igual a este ha rebajado al menos un poco bueno ya no lo voy a comprar por ahora no tengo dinero y bueno creo que esto son los descuentos los descuentos por ahora ahora en este perdón en este en actividades que tenemos en actividades tenemos si no mal recuerdo en todas las series del búnker en la serie del búnker en versus tenemos en la serie del búnker todas al por dos pues no son aquí tampoco y tampoco deben decir no y bueno a ver momento momento que no las 50 pero bueno tenemos en las series del búnker en todo 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 este en las las misiones las tenemos al doble son estas las del búnker no estas no son las del búnker pero bueno en la serie del búnker está al doble de recompensa de rp y de dinero yo yo nunca encuentro en mis vídeos las solas este aquí están en al al doble en base de misiles y serie del búnker están al doble al doble al doble así que es momento de jugarle un poquito aquí si dan bastante la verdad hace unos hace un mes creo más o menos lo pusieron y dan como 100 mil cuando termina una parte y bueno ahí tengo listo el búnker y bueno este pues muchas gracias esto es todo lo que hay por hasta por ahora y bueno nos vemos en un próximo vídeo y ahora sí les recomiendo jugar porque si hay muchísimas ofertas hay muchísimas cosas interesantes bueno adiós